Hola, soy Ana. Bienvenidos un día más a mi canal de recetas. Hoy te traigo una lasaña de jamón cocido y queso, que aparte de ser una receta deliciosa, rápida y fácil de hacer, es bastante económica. Así que si quieres ver cómo se prepara esta deliciosa lasaña, quédate conmigo en este vídeo porque empezamos con la receta. Ahora, comenzaremos preparando una bechamel. Para ello ponemos en una olla o una sartén dos cucharadas de mantequilla sin sal y vamos a tostar a fuego medio dos cucharadas de harina de trigo. Estaremos removiendo hasta que adquiera un color tostado. Hecho esto, vamos a añadir 280 ml de leche caliente a hilo, sin dejar de remover. Estaremos mezclando, en este caso a fuego bajo, hasta que espese. Una vez que haya espesado, le vamos a añadir sal al gusto, pimienta molida al gusto y una pizca de nuez moscada. Integramos muy bien y reservamos la bechamel en un cuenco, hasta que vayamos a utilizarla. Es el turno de preparar las placas de lasaña, según nos indique el fabricante. En mi caso, tengo que hervirlas en abundante agua y sal durante unos 4 minutos aproximadamente. Una vez listas, las voy a poner sobre un paño para que escurra el exceso de agua. Y llegó el momento de montar nuestra lasaña. En un molde bien engrasado con aceite, voy a poner una capa de placas de lasaña. Añadimos una cucharada de bechamel, la extendemos bien. Colocamos una capa de jamón cocido, podéis utilizar el jamón cocido que queráis. Seguidamente, una capa de queso de lonche, en mi caso es queso de cabra. Y volvemos a colocar otra capa de placas de lasaña. Estaremos haciendo este mismo proceso hasta terminar con todas las placas. Para finalizar, añadimos la bechamel restante, la extendemos bien. Queso emmental o queso para gratinar, ponemos una buena capa. Una vez montada nuestra lasaña, la llevamos al horno a 180 grados durante unos 30 minutos aproximadamente. Pasado este tiempo, la sacamos del horno sobre una rejilla, dejamos reposar 5 minutos y cortamos un trocito. Vamos a probar qué tal ha quedado. Recuerda que te dejo los ingredientes abajo en la cajita de información, en un enlace que te lleva directo a mi blog. Donde aparte de los ingredientes, vas a encontrar la receta escrita paso a paso. Si me estás viendo desde Facebook, te agradecería muchísimo que compartieras este vídeo con tus familiares y amigos. Y ya está aquí la receta de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.